Hola, ¿te cuento un cuento? Caco Malaco era ladrón de profesión. Robaba casi cualquier cosa, pero era tan habilidoso que nunca lo habían pillado. Así que hacía una vida completamente normal y pasaba por ser un responsable comerciante. Robara poco o robara mucho, Caco nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas, pero todo cambió la noche en que robaron su casa. Era lo último que habría esperado, pero cuando no encontró muchas de sus cosas y vio todo revuelto, se puso verdaderamente furioso y corrió todo indignado a contárselo a la policía. Y eso que era tan ladrón, que al entrar a la comisaría sintió una alergia tremenda y picores por todo el cuerpo. ¡Au! ¡Ay, menuda rabia daba sentirse robada, siendo él mismo el verdadero ladrón del barrio! Caco comenzó a sospechar de todo y de todos. ¿Sería don Tomás el panadero? ¿Cómo podría haberse enterado de que Caco le quitaba dos pasteles todos los domingos? Y si fuera doña Emilia que había descubierto que llevaba años robándole las flores de su ventana y ahora había decidido vengarse de Caco, y así con todo el mundo hasta el punto de que Caco veía a un ladrón detrás de cada sonrisa y cada saludo. Tras unos cuantos días en que apenas pudo dormir de tanta rabia, Caco comenzó a tranquilizarse y olvidar lo sucedido, pero su calma no duró nada, la noche siguiente volvieron a robarle mientras dormía. Rojo de ira volvió a hablar con la policía y viendo su insistencia en atrapar al culpable, le propusieron instalar una cámara en su casa para pillar al ladrón con las manos en la masa. Era una cámara modernísima que aún estaba en pruebas, capaz de activarse con los ruidos del ladrón y seguirlo hasta su guarida. Pasaron unas cuantas noches antes de que el ladrón volviera a actuar, pero una mañana muy temprano el inspector llamó a Caco entusiasmado. ¡Venga corriendo a ver la cinta, señor Caco! ¡Hemos pillado a su ladrón! Caco saltó de la cama y salió volando hacia la comisaría. Nada más entrar, diez policías se le echaron encima y le pusieron las esposas, mientras el resto no paraba de reír alrededor de un televisor. En la imagen podía verse claramente a Caco Malaco sonámbulo, robándose a sí mismo y ocultando todas las cosas en el mismo escondite en que había guardado cuanto había robado a sus demás vecinos durante años, casi tantos como los que le tocaría pasar en la cárcel. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!